Bueno, Silvina, como vos decís, esta es la segunda jornada para docentes, pero para los colegios privados ha sido la primera y la única por el momento, porque todavía, según la respuesta del gobierno, la gran marcha que hubo hoy frente a Plaza Independencia, habrá que evaluar o nuevas medidas de fuerza, o bien, como quieren los gremios, una reunión entre los referentes sindicales y el gobierno. Vos lo decías, estamos acá frente a uno de los colegios en que el acatamiento fue bastante numeroso, por no decirte total. Todavía no están los números, el porcentaje de cuántos colegios se plegaron, pero hoy a la mañana cuando consultamos al referente de SADOP, a Mario Dionisi, nos dijo que el acatamiento era bastante grande, probablemente mayor que el 60%, pero lo que él insistía y remarcaba es que si hay docentes privados que no se plegaron al paro, que concurrieron a sus lugares de trabajo, tiene que ver con un amedrentamiento, con amenazas directas que vendrían por parte de los propietarios de establecimientos. Esa es otra denuncia que también se hace en el marco de esta gran protesta docente. Bueno, como te digo, acá en el colegio de Nuestra Señora del Huerto no hubo clases, pero por ejemplo, esta mañana estuvimos en otro colegio en las heras primera cuadra, en que las clases eran normales. Hubo en ese sentido un disparo, acatamiento, pero están conformes las autoridades de SADOP con los números generales. Además del paro, Sili, como vos también lo decías, se hizo esta movilización, una movilización que coincidió con la de los trabajadores autoconvocados de la salud y con otros sectores educativos, como por ejemplo, los docentes independientes y los docentes autoconvocados, y también un sector de adiuntos. Todos esos grupos confluyeron hoy alrededor de las 10 y media en la Plaza Independencia, hicieron lo que llamaron ellos mismos la marcha de los delantales, justamente en referencia a esto de que son los sectores de la salud y de la educación, dos sectores muy sensibles de cualquier sociedad, los que se declaran en crisis. Si te parece, vamos a escuchar las palabras de Mario Dionisi, el secretario general de SADOP, que nos contaba cómo llegaron a esta medida y qué es lo que tienen pensado para las siguientes semanas, si es que no son escuchados por el gobierno. Dale, los escuchamos. Así es, lamentablemente se llega a esto porque no hay escucha de los funcionarios y, como decís, dos áreas fundamentales de lo que es una sociedad o de un proyecto de país o provincia, hoy es lucha porque no se dan las dignificaciones reales a la tarea tanto de los compañeros de salud como de los compañeros de la educación. Nosotros necesitamos salarios que estén por arriba de la línea de la pobreza y demás condiciones de trabajo dignas, porque si no, no hay calidad. La verdad es solamente declamativo, tanto en educación como en salud. ¿Qué es lo que esperan del Ministro Lichmacher en particular? Que se nos convoque, que le dé respuesta al sector de la docencia privada, porque lo tiene olvidado hace mucho tiempo. Así que lo que buscamos de cualquier funcionario público son respuestas y soluciones a los problemas de nuestro sector. ¿Cuál ha sido el acatamiento al paro en el día de hoy? Creemos que un alto acatamiento, hemos relevado aproximadamente el 70%. Hay colegios que ya el día anterior nos avisaban que cerraban sus puertas por el 100% y en los colegios no hemos tenido tanta adhesión porque ha habido una presión muy fuerte de parte de los empleadores con amenazas de descuento hasta con amenazas de despido. Lo que se firmó ya quedaba bajo la línea de la pobreza, porque además hay que hacer un análisis de la situación económica y se sabe la perspectiva inflacionaria y la devaluación que se va a profundizar sin duda. Entonces, aunque adelanten las cuotas, vamos a quedar la mayoría de los docentes, el cargo testigo, con toda la antigüedad, por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, tenemos que pelear, poner en pie las asambleas escolares en el marco de este paro. Tiene que ser con movilización, porque es la manera de expresar nuestros reclamos. ¿Qué pasa cuando las autoridades dicen que la inflación incluso lo supera a ellos y que tampoco pueden prever y entonces es imposible fijar un monto que finalmente convenza a todos? Y bueno, ¿para qué son gobierno? Porque siempre nos tiran como que la inflación es algo casual, la gente que muere de dengue es algo casual, la gente que murió de COVID fue algo casual. En realidad es la política que están llevando adelante. El presupuesto 2023, y lo denunciamos oportunamente, que se destinó a salud, educación y gastos sociales, vino recortado y se votó en el Congreso de la Nación. Ellos van en la línea del ajuste y están conchabados todos con pagar las cuotas que exige el FMI. No les importa la vida y la salud de toda la población en general y en eso también se lleva la educación. Sí, un común denominador en el reclamo de todos estos sectores. Ahora lo que están preguntando de manera insistente nuestros televidentes es qué va a pasar a partir de mañana. Mañana el regreso a las aulas por parte de todos los docentes, va a continuar la medida de fuerza, ¿qué es lo que va a pasar? No, mañana hay regreso a las aulas desde todos los gremios. En todo caso, Silvina, si hay nuevas medidas de fuerza serían anunciadas para la semana que viene. Ya jueves y viernes hay que ir a clases, a las escuelas y a los colegios de modo normal, con la normalidad de siempre. Lo que sí te anticipo es que por el momento el sector docente no ha sido convocado por el Ministerio de Gobierno, disculpa, el sector docente privado no ha sido convocado por el Ministerio de Gobierno, por lo cual probablemente SADOP sea el que tenga que considerar estas medidas de fuerza. ATEP y la Unión de Docentes Tucumanos, que había sido convocado el martes, esperaban que lo llamaran de nuevo para mañana o para el viernes. Eso podría derivar en cierto acuerdo o por lo menos en alguna definición para saber las medidas de fuerza, si sí o si no, pero ya definitivamente para la semana que viene. Bien, lo cierto, lo concreto es que mañana hay actividad en todas las escuelas y los colegios, en todas las modalidades, ¿sí? Exactamente. Muy bien. Y solamente para cerrar, Silvina, porque como también los mencionamos hoy, en el sector de salud sí ha sido convocado por el Gobierno, específicamente en citas los trabajadores autoconvocados de la salud, su reunión va a ser el viernes alrededor del mediodía, de todas maneras sus tres días de movilización se mantienen. Perfecto, completísimo. Gracias, Sil, desde allí.